Música ¡Salta la misma gente, hija de puta! ¡Vamos a ver, canacho! ¡Predirí! ¡Sanada! ¡Canacho, por Dios! ¡Sapelo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sanada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Me cierra el tranquilo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!